En este video se corta el show de la Rosalía Se corta la música en pleno show Escuchen Imagínate cuántos han depagado Me imagino que un montón de dinero los que están muy enfrente de ella Y que de repente se corte Concierto el show Después de adular e interactuar mucho con el público Anuncia lo siguiente Ella sabe cómo controlar a su gente Y así se despide Se despiden y salen del escenario Imagínate cuántas personas Algunos lugares Que si pasa esto Se enojan Proceden a desmontar todo Comentar las cosas de aquí no fue el motivo Y así se despiden y salen del escenario